¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar hoy con uno de ellos que se llama Kuki Pérez, pero antes le vamos a crear una novia, ¿vale? Porque me lo dijiste, así que pues vamos allá. Vale, pues vamos a crear una nueva sim. Bueno, este no, ¿vale? Va a ser chica y bueno, ella no va a ser igual porque creo que me dijiste que buscara su Twitter y todo esto. Y que más o menos allí tenía una foto y tal como era, bueno, era una foto de un Mii, ¿vale? Pero bueno, más o menos tengo una idea de cómo la voy a hacer y espero que le guste a tu amiga y va a ser pues tu futura novia en los Sims 4, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a crearla y cuando la tenga creada y todo esto, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 tras, como una parte de color negro y la otra parte así de color blanco, no sé, y bueno otro lavabo aquí, que es como si fuera el mismo parecido al que hay arriba y bueno, pues aquí su piscina y bueno, creo que incluso me, y bueno el porche y todo esto para hacer barbacoa y todo esto, y me sobra espacio como habéis visto, así que aquí pues pondré arbolitos o no sé o lo mismo pongo un jacuzzi más para aquí o algo, no sé así que bueno, también he pensado pues que lo mismo a ver que te parece a ti o que os parece a vosotros dos o a los demás también podéis opinar, que que podemos hacer pues que sean ellos de negocio, yo había pensado hacer, en vez de una pastelería hacer un restaurante así como hice yo el que os he enseñado antes del restaurante El Regusto algo así y quizás le ponga restaurante El Regusto 2 de nombre porque me gustó mucho hacer un restaurante con la cocina adelante y luego o sea, la cocina atrás y adelante la barra para vender ahí todos los productos así que yo creo que Cookie y su novia yo creo que más adelante si vosotros queréis hacemos un un restaurante o o a ver lo que os gustaría no sé, pero yo he pensado esto así que bueno pues vamos a jugar con ellos ya ya que tenemos la casa y todo hecha y vamos a hacer pues que se hagan novios ¿no? porque es lo que me habéis pedido vosotros así que venga va vamos a ir con ella ¿vale? así que vamos a parar esto porque si no vamos a hacer eso vamos a a subirles la barrita de de amistad y luego intentaremos conquistar el corazoncito de Cookie bueno como veis estamos aquí y aquí han aparecido pues más Sims como veis estamos aquí con Shika está también Estela Sánchez está Moon está también Soches y ahí que han venido aquí porque como nos hemos mudado pues entonces han venido los vecinos como veis nos pone comité de bienvenida como veis te damos a la bienvenida al bar y tal y cual y entonces vienen todos los vecinos les hemos dicho que se vayan a o sea que vengan aquí a entrar y tal a nuestra casa pero como os dije antes de que quería hacer pues que se hicieran bastante amigos los dos Cookie Pérez y Cufiti pero lo que pasa es que me he dado cuenta de que Cookie Pérez es adolescente que no me acordaba que lo habíamos creado adolescente cuando lo creemos así que como ella es adulta pues tenemos que hacerle un cumpleaños así que ahora está en clase cuando venga las tres que sale del colegio pues entonces le haremos un cumpleaños y luego pues ya más adelante pues ya ver qué hacemos y luego aquí tenemos a Cufiti que le he dicho pues que empiece a crear aquí platos y todo esto porque va a ser una estupenda cocinera porque como veis su sueño o su aspiración es chef maestra porque quiero que sea una estupenda cocinera que va a llevar su propio restaurante yo creo que los voy a hacer a los dos que sean jefes de un restaurante súper chulo que es que me encanta hacer esto y más adelante pues ya les crearé un restaurante y tal así que pues venga vamos a continuar como veis que están todos aquí y creo que la pobre le pone aquí fiebre pone Cufiti está caliente súper caliente y no en el sentido de tener ganas de ñiqui ñiqui sino en el despedir un calor preocupante o sea que está enferma la pobre y como la curamos es lo que no entiendo pues nada la vamos a hacer que se vaya aquí a descansar vale a ver sentarse y charlar aquí no vamos a decirle pues que se vaya a dormir supongo que que se le irá después es que no sé bueno tiene fiebre podríamos ir al médico pero bueno vamos a dejarle que se vaya aquí a descansar y mientras pues vamos a adelantar un poquito porque ya es la una y ya mismo va a venir aquí Cufi Pérez que estará a punto de venir ya porque son la una uy que le pasa atontado en serio mareo Kuki no sabría decir si es cosa suya o si el mundo no deja de dar vueltas y en serio y esto que le ha pasado algo le habrá pasado a Kuki pobre que le habrá pasado no lo sé bueno ya le queda poco por venir los demás invitados están aquí como veis todos aquí festejando y ensuciando nuestra casa ves lo que tiene pero bueno así que vamos a esperar un poquito ya son las dos vale ya mismo viene Kuki y supongo que se irán todos ya ah diversión pobre deberíamos irnos vale ya viene aquí Kuki y se van todos así que bueno pues nada se van todos para adentro diversión pobre pues le vamos a hacer que vea la tele eh si que haga zapping y tal porque está como mareado no lo entiendo a quien está llamando a quien llamas Kuki uy que tiene en la cara en serio tiene ronchas a ver vamos a parar lo estáis viendo no que cosa más rara tiene ronchas tiene roales y todo esto por toda la cara a saber que ha hecho en el instituto Kuki que bueno a saber que ha hecho madre mía pues no sé está mareado alguna novieta o algo supongo pues se te ha acabado porque tu novia ya es es Kufi así que creo que lo ha dicho bien tu nombre ¿no? porque siempre Kufi sí sí vale porque si no siempre me invento los nombres a ver pues venga pues voy a a ver si se despierta y vamos a preparar una tarta va de chocolate que va a ser la tarta pues para para el regalo de hacerle un cumpleaños para que sea adulto y vamos a decirle que limpie todo esto hombre mientras ella va a cocinar así que que se lie ay a ver que le pasa curar enfermedad con medicina tomarse una medicina eh pedida a través del ordenador puede aliviar los síntomas de una enfermedad ah está enfermo también o sea que se han enfermado los dos y de que es lo que no entiendo así que espera vamos a a ponerles un ordenador eh lo voy a poner aquí yo creo espera esto lo vamos a quitar y esta la voy a poner aquí así que queda mejor con esto esto quería que quedara como la habitación de abajo pero bueno así que a ver ordenador donde están los ordenadores aquí aquí no aquí vale una mesita que no sea muy esta va y una sillita sencilla tampoco hay tan vale y un ordenador sencillito a ver bueno este mismo vale y vamos a hacerle pues que que pida aquí a ver no sé dónde era hacer pedido puede ser comprar medicina vale esta supongo que es supongo que será esta vale la ha comprado y ahora supongo que la tenemos en el inventario no a ver tomar medicina vale pues ya está ya la hemos tomado o sea la va a tomar ahora supongo cuando termine limpiar todo esto vale pues ahora nos bajamos hacia abajo y vamos a ver si recoge todo venga aquí va a cocinar va a hacer ella una una tarta que le vamos a celebrar el cumpleaños aquí a Kuki Pérez uy y quién es este a ver quién es ah Nene Allende porque creo que Nene Allende nos conoce creo a Kuki conoce a Kuki así que bueno pues no sé vamos a decir Pérez que se vaya ah no lo conocemos no porque si nos pone presentación amistosa pues no sé no vimos un vecino que quiere entrar o algo así que venga lo está limpiando todo que les tengo que poner lavavajillas también pero bueno vale ya hemos creado aquí la tarta así que espérate con Kuki no voy a ir con ella a ver vale que añada añada aquí las velas de cumpleaños vale a ver si termina Kuki termina todo se toma las medicinas vale ya está bueno vale y aquí pues vamos a pedir un deseo con Kuki y de adolescente va a ser adulto ahora ah no se puede ¿por qué? porque hay una silla aquí pues la vamos a poner aquí venga va y esto aquí aquí vale venga pues vamos a pedirlo venga pero venir todos hombre que no está aquí su venga que está solo el pobre bueno pues nada anda mira le podemos poner un rasgo pues Kuki es creativo guasón y que más le podemos poner gastón homo alegre glotón glotón me encanta porque empiezan a comer y hacen como un ruido y se les ve ahí caer la comida y todo esto materialista no Kuki puede ser bueno amante del arte también romántico le ponemos romántico vago solitario esto vertido a ver algo que nos vaya bien para el negocio también Friki también podría ser le ponemos Friki o qué oh pues no sé a ver es que como hay tantas cosas guarro loco nunca he puesto un sim estos sim pueden hablar consigo mismos y sienten emociones impredecibles uff no sé no me gustaría tener un sim así pues no sé que le guste la música extrovertido venga va extrovertido le vamos a poner vale pues ya es adulto ¿vale? así que ya los tenemos y el pobre ha cumplido años y nada a ver cojo el trozo llamar a comer que venga su novia nos están llamando no sé quién mira aquí está Nene Allende también a ver vamos a presentarnos que no lo conocemos ¿y dónde está? a ver ya viene ella venga hombre vale vale están aquí los tres felices comiendo aquí la tarta bueno Nene Allende es más sano y está comiendo la ensalada esta así que venga vamos ahora ya que somos ahora sí que ya uy mandar a feir llamacornios ¿no? dar abrazo y vamos a hacer pues eso que sean novietes ¿no? que es lo que queremos hacer el tonto hablar de alta cocina y todo esto venga o vamos a hacer eso a subirle un poquito la barrita bueno pues aquí estamos con ellos dos que me ha costado un poquito porque ella no quería Kukifin no quería por eso porque se ve que estaba mala le he tenido que dar unas medicinas y todo esto y bueno pues vamos a a ver vamos a hacer esto preguntar por soltería y todo esto de momento ya están en coqueto algo más aunque él está sentado aquí con el ordenador y todo esto uy ¿qué le ha pasado a ella? ¿no quiere o qué? a ver si va bien antes antes si va bien pero está avergonzado otra vez parece que no quiere no entiendo esto qué pasa bueno parece que se están que están avergonzados o yo qué sé no lo entiendo pues venga a ver date una ducha te refresca y a ver y vamos a ir luego con Kuki y a ver está avergonzada la pobre a ver cuánto tarda tres horas encuentro incómodo madre mía y a ver Kuki sí él está coqueto así que vamos a ir con él a ver si insultar disculparse no sé si esto lo va a ser vamos a pedirle una cita va porque esto si no no creo que avance esto a ver si quiere no no quiere ¿en serio? madre mía pues no sé qué le pasa lo siento a tu novia o tu futura novia pero no quiere nada contigo yo lo he intentado todo ya ya no sé qué hacer ya a ver él está coqueto encima bueno está un poco incómodo cuatro horas también pero bueno así que vamos a esperar a que salga de noche a ver qué es lo que hacemos porque yo no entiendo ya lo que pasa aquí con estos que no que no hay manera encima la ha cogido se acostado está como avergonzado yo que sé como veis no se le ve la cara como estáis viendo no se le ve ni la cara no entiendo pues venga vamos a decirle a ella también que se vaya a dormir y por la mañana a ver a ver qué pasa vamos a esperar ¡ah! se ha despertado a saber a saber qué estaba haciendo pues bueno vamos a decirle eso que se vaya a dormir yo pensaba que estaba durmiendo pues no estaba durmiendo pues venga y al menos esto pues que se le vaya vale y vamos a esperar un poquito más ¡ah! diversión nada bueno no pasa nada ahora cuando sean novios y todo esto vamos a ver si se les ha pasado ya el mosqueo ese vale ahí así venga pues que vaya al lavabo y vamos a hacer que él se despierte y vamos a preparar con él algo a ver preparar comida va unos huevos revueltos venga a ver qué tal se le salen a ver qué tal le salen y ella pues que bajará para abajo y estará más relajada supongo a ver si podemos bueno ella se pone a cocinar también no que no cocine que limpie esto vale no hombre esto limpiado no lo cojas vale él se ha puesto aquí a cocinar vamos a decirle que coja una ración ella vale y ahora cuando terminen de comer a ver si intentamos pues que incómodo están incómodos no lo entiendo y por qué él está incómodo ah vale bueno a que vaya al lavabo está hablando con con ella pero nada pues venga deja de comer deja de hablar con ella y besa al lavabo y le voy a decir que se dé una ducha y al menos estará coqueto ahora vale ¿dónde va? ah va vale 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 va a tirar a la basura va a tirar a la basura de casa ¿esa señora quién es? ah no no sé bueno bueno se ha puesto aquí él a jugar al ordenador vamos a ir con ella o sea le vamos a a decir algo sexy hombre que queremos vamos a darle una rosa y vamos a ir poco a poco a ver a ver si quiere porque nos está costando un montón a ver dónde está ¿va a ir ella para arriba? sí vale ¿va a ir dónde está Kuki? a ver aquí vale a ver si ahora sí hombre que me está costando un montón no sé por qué a ver ah bueno aceptar ha aceptado la rosa así que eso es bueno es algo positivo a pesar de las manos no lo sé porque lo mismo nos manda feir espárragos vamos a decirle elogiar a ver vamos a ir poco a poco bueno parece que sí vale vale parece que sí que también le ha gustado vamos a besarle en las manos a ver qué tal la voy a poner bien aquí bueno esto va bien uy es que la pantalla se mueve demasiado así la vamos a poner vale pues esto va bien entonces así que vamos a confesarle nuestra atracción bueno nos está llevando alguien es verdad Gavino del Solar va no queremos hablar contigo a ver vale están coquetos oh menos mal lo que nos ha costado vale a ver Kuki a ver si lo consigues a ver vamos a lanzarle un besito y luego vamos a cogerle de la manita a ver coger de la mano y que más cosas podemos hacer que no va venga a ver si podemos bueno menos mal oye esto va subiendo algo porque si no vale a ver oh dar primer beso pasará no sé que pasará a ver bien bueno pues ya tenemos aquí una parejita que bien no al menos ya tenemos una nueva pareja más aquí en los sims 4 y bueno espero pues eso que te haya gustado como te he creado a ti Kufiti vale y a ti también Kuki que te guste pues como he creado a tu futura esposa porque aquí puede pasar de todo y bueno ya sabéis espero que os haya gustado a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau